¡Oh! ¡Qué cosa! Lo que tengo que hacer, lo que me están pidiendo. Una vez en la vida tiene que hacer cosas que no quisiera que hacer. No, 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 no te vayas, escúchame, 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 escúchame. Una vez en la vida tiene que hacer cosas que no quisiera hacer, ¿ok? Y en realidad, no es que no lo quiera hacer, porque a mí me gusta mucho escribir. Pero lamentablemente el mercado hispanoamericano se maneja mucho por el tema de los libros, ¿ok? Yo soy Miguel, para Miguel Scars, siempre presentando todos estos cursos en ventas. En este caso, estoy presentando la locura de las ventas. No quiero, no he querido escribir este libro, yo no he tenido ninguna intención de escribir este libro. Lo mío no es escribir libros de ventas. Lo mío es explicarle las ventas de piso, las ventas de producto del sudor, de los codazos, de los escupitajos. Eso es lo mío. Ventas online también, por supuesto. Internet marketing. Pero hispanoamérica, latinoamérica, incluyendo España, por supuesto, responde a partir de los libros. Lamentablemente es así, es una realidad. Ok. Lo estoy haciendo por ustedes. Les estoy escribiendo el libro en técnicas de venta, que relata todo el proceso de las ventas. Yo soy quizás la persona que más conoce de ventas en Latinoamérica, ojo, mucho cuidado. Hay muchos por ahí que andan hablando de ventas, pero en realidad no conocen de ventas. Son gente que se va por las ramas, ok. Yo hablo de ventas de verdad, yo conozco de ventas de verdad, tengo un prestigio ganado en toda Iberoamérica. Digo Iberoamérica porque incluye Latinoamérica y España. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A partir del día de ayer, noviembre 16 del 2016, he lanzado el pre-order. En inglés se dice pre-order, sería el pre-lanzamiento, la pre-compra, a través de Amazon, ya está en Amazon. Y el libro se llama La locura de las ventas. ¿Qué nombrecito? La locura de las ventas. Ni siquiera lo explico porque ya se lo imaginan ustedes lo que implica involucrarse en el mundo de las ventas. Ya está en Amazon, lo puedes pedir, lo puedes solicitar. Online, está por 9.97 y sale, el lanzamiento es del 17 de diciembre, ya lo puedes pedir. Ahora, ¿cuál es la ventaja de que lo pidas ahora? La locura de las ventas. Es que lo vas a obtener por 9.97. Después del 17 de diciembre, es decir, a partir del 18 de diciembre, 6 días previos a la Navidad, el libro cambia de precio, pasa a costar 29.97 y ya está dirigido para universidades de negocios, facultades de negocios, institutos técnicos de negocios, capacitadores en ventas, gente que esté involucrada en recursos humanos, gente que tenga que ver con la capacitación, con la instrucción, con el training en ventas, ¿ok? Y sobre todo a la gente que está involucrada en ventas, vendedores, gerentes de ventas, gerentes comerciales, sales managers, directores comerciales, directores de ventas. Es decir, es un libro muy completo. Lo estoy haciendo porque Latinoamérica me lo pide. Hace dos o tres años que todo el mundo me dice, Miguel, 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 ¿cuándo vas a escribir el libro? ¿Cuándo vas a escribir el libro? Ya está, lo estoy escribiendo, lo estoy terminando, ya está casi terminado. Pero el lanzamiento es el 17 de diciembre de este año, 2016, a través de Amazon. Es un e-book. Después viene el libro de cubierta, por supuesto, ¿no? Aprovechen esta oportunidad. Lo estoy vendiendo a 9.97. 20 pesitos menos de lo que te va a costar después del 17 de diciembre. Ya está, te estoy pasando el link. Te estoy pasando el link de Amazon. Es una ganga. 9.97 dólares es una ganga para tener un entendimiento de todo lo que son las ventas. Las ventas, esas ventas que se sudan, esas ventas de pillo, todo el proceso explicado, escrito, como nos gusta a los latinos. Lamentablemente a los latinos nos gusta que nos cuenten las cosas escritas. El chanqui es diferente. Al chanqui le pasas un video y ya está, ya está contento. No, prefieren ni siquiera leer. Nosotros leemos 10 veces más que los americanos. Y es así. Yo no me voy a pelear con el mercado. Si el mercado me pide que presente el libro, ahí está, ya está el libro, ya está saliendo. La locura de las ventas, donde estoy volcando todos mis conocimientos. Todo, cómo llegué, cómo me mantuve, cómo fui uno de los mejores vendedores, cómo llegué a ser sales manager. En compañías americanas, que no es fácil, ojo, ¿eh? No es fácil. Le dan siempre prioridad a los americanos. Pero yo me metí, yo me metí, me metí porque conocía el tema y porque soy un apasionado del tema. 9.97, la locura de las ventas, qué nombrecito, la locura de las ventas. 9.97 por Amazon. Después del 17 de diciembre, 29.97, ahórrate 20 pesitos. Ahórrate 20 pesitos ahora que todavía se puede. Vamos, loco, vamos a vender, vamos a aprender de ventas. Si ya sabes de ventas, trata de aclarar un poco esos puntos que de repente están flojitos. Yo te los explico correctamente, bien escrito. Yo conozco el castellano, lo conozco bastante. Ya he escrito otros libros, pero lo mío en términos de ventas no es escribir un libro. Mira lo que me están haciendo hacer. Pero la gente me lo pide, me lo pide, me lo pide. Dice Miguel, ¿cuándo, cuándo, cuándo? Ya está, loco, ya está. Ya lo estoy lanzando, ya el 17 de diciembre. Es el lanzamiento, pero ya lo puedes comprar. Si lo compras ahora, lo compras por 9.97. No te olvides, después del 17 de diciembre, 29.97, te estás ahorrando 20 pesitos. Cómpralo ya, 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 para toda tu fuerza de ventas. Para todo el equipo de ventas, para toda la facultad, la gente que va a cursar ventas en alguna facultad de negocios, en un instituto técnico de negocios. Yo soy Miguel, para Miguel's Cars, siempre presentando estos cursos. Y en este caso, la locura de las ventas a través de Amazon. Es el pre-order, 9.97, cómpralo ya, 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 ya. Yo soy Miguel, chau, chau.